muy buenas chicos uy que le he dado que le he dado a esto sin querer wechipiron que tal amigos hoy segundo vídeo de cómo configurar el obs studio con una cuenta de twitch muchos vale tendré muchas ganas de empezar a emitir en en twitch o cualquier plataforma de streamer porque hay mucha variedad y no sabréis ni por dónde meterle mano por eso estoy aquí Tito Laguna para explicaros un poco cómo dar los primeros pasos en esto de ser streamer vale que muy sencillo y simplemente tenéis que tener ganas mucha ilusión y disfrutar en las emisiones que siempre los principios son un poco complicados pero bueno pasito a pasito poco a poco y con constancia como siempre digo llegaréis muy lejos en esta ocasión este episodio número 2 por así decirlo vamos a aprender a cómo configurar el obs studio o el stream la obs porque más o menos son son idénticos para cómo configurarlo de cara no a twitch como poner la clave de transmisión para que puedan ver y cuál es la configuración más correcta para la codificación de vídeo vale para depender si tiene una canción mejor o peor pues que debéis poner el bit de rey la configuración del de la gráfica todas las cosillas vale puede parecer muy complicado sin a simple vista pero nada más lejos de la realidad aquí vamos a enseñar vale en este pequeño tutorial cómo configurarlo cualquier duda os invito a que dejéis un comentario abajo en la cajita de descripción bueno abajo de la caja de descripción y nada chicos os dejo con el vídeo espero que os guste y cualquier cosita aquí estamos vamos allá bueno y ya estamos aquí ya estamos aquí chicos y chicas con el obs estudio que personalmente me gusta más que de streetlabs obs ambos son gratuitos vale y quizás para las personas que ya están movilizando quizás para personas que está empezando en esto de los streamer vale pues lo mismo le viene mejor en este lado bs pero bueno ya digo yo este hay que hacer todo de manera manual tengo más control sobre él así que si queréis probar uno y otro y decantaros por el que más os guste pues perfecto no sino bueno ya digo yo me quedo con el obs estudio y bueno vamos a empezar que tenemos que hacer cuando ya tenemos nuestra cuenta de twitch tenemos perdón por el bucle este infinito tenemos la cuenta de tweets tenemos instalado ya el obs lo dejaré abajo en la cajita de descripción pues el enlace vale pues tenemos que ir a nuestra cuenta vale yo tengo aquí voy a usar la cuenta de bot de la ubot este que uso para mi cuenta principal que era de sopa de todos vale por si queréis visitar los streaming hago streaming cada tarde lo tenéis abajo en la cajita de descripción bien como encontramos antes que nada nuestra clave de retransmisión tenemos que ir arriba a la derecha aquí vale si no estamos logueados pues nos logueamos y nos vamos al panel de control de creador aquí a la izquierda vale estamos viendo varios varios menú tenemos que ir a donde pone configuración canal le damos aquí y aquí aparece clave de transmisión principal la podéis mostrar por si queréis verla pero bueno le damos a copiar y luego nos vamos al obs estudio a la estrella obs le damos a ajustes y aquí donde pone emisión vale aquí os pedirá la clave de retransmisión la ponemos seleccionamos el servicio de twitch o el que vamos a usar desconozco en youtube cómo se ve la clave de retransmisión pero bueno si estáis deseando que también haga un tutorial lo que sea me lo comentáis en la cajita de de comentarios en la parte inferior y listo ponemos twitch ponemos servidor casi casi todo lo ponemos en automáticos recomendados vale es lo normal pero bueno yo soy del sur de españa y madrid me pilla relativamente cerca entre comillas así que pongo space madrid y listo no ponéis vuestra la que hay que copiamos antes y aplicamos ahora bien vamos a ver dos parámetros muy importantes que son los de vídeo vale y los de salida en general pues bueno aquí puedes cambiar un poco lo que queráis por ejemplo el tema yo tengo puesto dark por defecto viene default que un tema blanco el tema es de aquí que esto canta demasiado así que yo prefiero dark y aquí lo que queráis si queréis grabar automáticamente cuando estés transmitiendo ya esto lo vais leyendo porque no tiene mucho misterio antes que nada nos vamos a ir donde pone vídeo aquí estáis viendo gris ahora mismo porque estoy grabando básicamente si no aparecería esto para poder elegir no bien el tema de la resolución es algo que se comenta bastante no yo a menos que seáis partner vale pondría siempre a 720 ahora mismo tengo puesto 1080 para el tema de la grabación pero yo suelo emitir en 720 y esto porque por el trans coding que se llama vale es el trans coding es que permite a un espectador ver tu canal en diferentes resoluciones vale los que somos usuarios afiliados o los que no somos afiliados no tenemos esta opción y dependemos un poco de cómo esté los servidores de tweets no a veces se nos asigna el trans coding y a veces no entonces nos tenemos que comer con patatas eso no pero que pasa que la gente a lo mejor que tiene una conexión un poco baja si estamos metiendo 1080p no va a ver con parones se nos va a cortar se le va a cortar el streaming etcétera no entonces por eso yo prefiero emitir en 720 y en 60 frames por segundo esto es muy importante para que vaya el streaming muy fluido vale lo ponéis a 60 fps luego filtro de escalada si estamos renderizando con aquí si no vamos a mirar para entender esto vamos a ir a salida vale aquí yo siempre recomiendo en codificador poner el codificar el streaming por hardware porque la calidad que da es muy superior a software vale entonces si tiene una gráfica más o menos actual esto tiene que aparecer hardware vale en BEC que supongo que será de nvidia vale entonces seleccionamos esto nos vamos a vídeo y aquí ponemos lanzos escalado fino 32 muestras vale y con eso en este apartado pues listo que eso que lo del filtro lo del filtro de escalado es más que nada para conseguir una imagen un poco más nítida no con el codec de en BEC que vimos antes es muy eficiente así que normalmente normalmente corre a muy baja utilización yo por ello os recomiendo siempre por eso el lanzo 32 samples vale y va a dar una calidad de imagen bastante bastante buena no vamos a ir ahora a ya quita todo pescado vendido nos vamos a ir a salida aquí tenemos el ajuste de salida lo primero que nos pide vale el modo de salida podemos poner avanzado o sencillo hay muchos tutoriales por internet que te que duran media hora explicando en cómo cambiar todos los parámetros de avanzado y después veis esa la calidad que da y veis otro que lo tiene puesto en sencillo y más o menos te da la misma calidad no hace falta comerse tanto la cabeza vale así que yo os recomiendo ponerlo en sencillo y el kit de la cuestión está aquí en los parámetros de aquí de emisión entonces vamos a empezar con el bitrate como podemos calcular el numerito que aparece aquí esto determina no la conexión que tenemos os voy a poner vale voy a poner que arriba a la derecha una tabla vale donde podremos ver dependiendo de nuestra conexión el bitrate que tenemos que poner en este lugar vale yo en mi caso aquí en la habitación donde estoy nos da unos 100 mega simétricos vale tenemos contratados 300 mega pero con la antena wifi pues cojo eso unos 90 100 mega simétricos entonces yo podría más que sobrado para poner cualquier vídeo y no lo que estáis viendo en la tabla pero en mi caso con 5000 me basta y me sobra vale porque como estáis viendo en la tabla de repito tenéis ahí si vais a emitir a 720 vale a 60 frames por segundo pues con 6 mega de subida os da sobrado ponéis 5000 de bitrate y listo vale si os pasáis yo digo si os pasáis y ponerme streaming veréis que da una calidad bastante bastante notable bastante buena entonces nos hace falta poner más en un futuro llegáis a partner y queréis sumar calidad y ponerme 80 pues mira podéis poner 6.000 ponéis poner algo más pero bueno ya digo yo he probado con varios bitrate 5000 la verdad es que me va sobrado bastante bien cómo se calcula eso así que si tú quieres ver la velocidad que tú tienes tanto de subida como de bajada pues podéis usar el speed test que voy a poner abajo en la cajita de descripción vale en la página y ahí vais a poder ver vuestra velocidad luego un codificador como ya dije por hardware vale que da un mejor resultado y el vídeo de audio con 160 la verdad que se escucha estupendamente bien muy muy bien no hace falta que pongáis más no y bueno que más que más los dos cheques que aparece por ahí pues igual ajustar esos dos y listo no hace falta más esto viene de todas formas todo viene predefinidos ya chequeado ambos vale entonces no hace falta tocar mucho más luego preajuste de codificador aquí seguramente no sé si estará puesto por defecto en rendimiento vale yo suelo poner aquí siempre máxima calidad vale y eso te dan una calidad de 10 no va a tener ningún tipo de problema si por lo que sea tú ves que el directo te va un poco un poco más pues ponle que predomina el rendimiento vale pero por lo general con la configuración que tenemos en máxima calidad vaya a tener un streaming muy muy bueno y poco más ya una vez que esté listo vale si queréis usar el tema de grabación aquí lo único que yo cambiaría es el tema de formato de grabación que por defecto está en flv y yo prefiero sobre todo para la hora de editar ponerlo en mp4 vale aceptamos y listo y ahora como consejo vale el consejo gratis del día si vais a streamear un juego que tiene mucho movimiento como algunos shooter o battle royale que está muy de moda cualquiera de estos videojuegos vale y queréis una buena calidad en vuestro streamer yo os recomiendo sobre todo bajar siempre la resolución hay muchos streamer vale que en vez de streamear en 720 o bueno mejor dicho en 1080 vale porque los partners ya suele eso poner a calidad de 1080 pues pone una resolución de 1600 x 900 y a 60 frames por segundo y veréis que va mucho más fluido y se ve bastante bastante mejor porque claro si estamos emitiendo 720 pues lo puedes dejar tal cual vale para todo el juego porque se te va a vivir pero si ya estáis emitiendo a 1080 entonces sacrifica un poco la resolución para que el juego se vea mejor al tener tanto tanto movimiento el juego pues seguramente se vea con unos cuadrados o se vea un poco mal en el streamer entonces yo digo en vez de sacrificar fps sacrificar un poco la resolución porque se va a ver igualmente muy bien y es eso es ir probando no pero por lo general suelen bajar eso a 1600 x 900 y luego el tema de que suele pasar vale a veces si no tenemos un pc muy avanzado podemos cuando estamos emitiendo y vemos que a lo mejor el juego va un poco un poco mal vale podemos a ir podemos ir al administrador de tareas vale esta vez control alternativa botón suprimir y le vamos a dar al rendimiento aquí las pestañitas rendimiento aquí os aparecerá la cpu pero tenemos que darle aquí abajo donde pone gpu vale en la gpu aquí donde pone 3d cuando estáis haciendo string y estáis grabando tenéis que tener en cuenta que esto tiene que estar siempre a menos del 90% vale de uso de tu tarjeta gráfica porque si no va a ver como los frames por segundo de los juegos sobre todo los fps se nota bastante se nota bastante entonces para que vaya todo fluido tanto stream como juego lo único que puede hacer es activar o desactivar el v sin bajar un poco el límite de los fps en el juego o la resolución vale todo eso ya en el juego no en el stream vale así más o menos pues va a poder jugar fluido y a la vez que el streaming te vaya de 10 entonces con estos consejos nada más si tenéis cualquier duda pues dejar un comentario abajito en la cajita no y cualquier cosita pues me va diciendo tener alguna sugerencia de cosas que me queráis preguntar de nuevas ideas para próximos vídeos de dedicado a twitch o plataforma de streamer pues me va ir comentando sin ningún tipo de problema así que nada chicos un verdadero placer y nos vemos en el próximo vídeo tutorial de twitch y de streamer venga hasta la próxima adiós